Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video voy a hablar de mis peores errores a la hora de arreglar bicicleta. Y es que como ya les he dicho, llevo más de 8 años arreglando bicicletas y créanme que uno aprende muchas veces de esos errores y he cometido todos los que pueden existir en la vida. Por eso hoy les quiero hablar de ciertos errores que puede que cometamos a la hora de arreglar bicicletas y por eso hoy les vengo a presentar estos errores para que ustedes en un futuro no los cometan. Y es que en sí a la hora de arreglar bicicletas se puede componer de muchas cosas. Arreglar frenos, cambios, limpiar la bicicleta inclusive, inflar la bicicleta. Y es que como ya les dije, cuando yo comencé a arreglar bicicletas yo no sabía nada de bicicletas y me tocó muchas veces aprender a las malas a aprender qué es lo que está sucediendo. Uno de los errores más comunes era no saber cuánto aire o PSI se le colocaban las llantas. Muchas veces yo me veía por la sensación, no entendía muy bien cómo leer las cubiertas y al final, como el video que les dejé acá de cómo leer el PSI, saber un poco mejor de cuánto aire necesitas o de cuál es el correcto en las llantas puede hacer una diferencia muy grande a la hora de arreglar bicicletas. Y es que digamos, en la tienda donde trabajo hay una regla muy simple y es que no importa qué tan difícil haya sido el trabajo que tú hayas hecho créeme que si las cubiertas no están infladas el cliente va a creer que no hicimos nada en la bicicleta porque básicamente cuando sale la bicicleta, lo primero que va a hacer es mirar el marco. ¿Está limpio? ¿No está limpio? Ok, tienes que limpiarlo bien. Y segundo, va a ir a tocar la llanta. Si está desinflada, primero va a decir no, pero es que están seguros que arreglaron mi bicicleta y al final todo va a caer en cadena y va a ser mucho peor. En cambio, si las llantas están infladas al nivel correcto créeme que va a ser la diferencia. El segundo es asumir o pensar que para mí lo que está bien en mi bicicleta es lo que va a estar bien en las bicicletas de otros. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo me monto en mi bicicleta y siempre escucho un ruidito Ah, pues yo puedo ir con el ruidito. Sé que no está afectando mi bicicleta pero al final el cliente cada vez que llega su bicicleta la lleva a que le quede perfecto. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de arreglar bicicletas. Revisar cada ruido porque puede que sea que le falta grasa o que los rodamientos ya se desgastaron y es que muchas veces al principio desconocemos que estos ruidos podrían afectar en un futuro un mayor problema y créanme que un cliente que está allá afuera y que se dañe el pedalier o el headset por un simple mal servicio puede que nos deje mal parados y puede que perdamos un cliente para siempre. Otro muy común que siempre los mecánicos por lo menos en el primer año cometemos es dañar tornillos. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces no sabemos utilizar bien las herramientas o no sabemos qué significa eso del torque y terminamos colocándolo en mayor torque a las bicicletas y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Por eso existen instrumentos como este en el cual tú puedes colocar cuánto es el máximo torque y va a parar ahí. En sí es un producto muy bueno y creo yo que todo mecánico debería tener en la tienda ya que así no vas a sobreapretar tornillos y segundo, también creo que a la hora de quitar tornillos tenemos que ser muy cuidadosos. Analizar que la herramienta que estamos utilizando sea muy buena ya que, doy un ejemplo, muchas veces cuando estamos quitando los tornillos de los rotores que utilizan un Torx en vez de un Allen Key terminamos de pronto dañándolos porque no sabemos utilizar y créeme que un tornillo dañado y tienes que cambiar el rotor es un dolor de cabeza porque te va a tomar el doble del tiempo intentar arreglar algo así. Esto siento yo que es mucho de práctica analizar que de verdad esté totalmente adentro la herramienta en el tornillo hacerlo con cuidado no colocar demasiada fuerza tampoco estar seguros de lo que hacemos. Al igual esta herramienta a la que les hablo la llave dinanométrica si no estoy mal que se llame en español nos va a ayudar mucho y más a la hora de hacer proyectos en carbono ya que si llegamos a colocar mucha más presión de la que se debe va a ser un dolor de cabeza y créeme que no quieres pasar por ello. Un dinamómetro una llave dinamómetra va a ser uno de los accesorios más importantes o herramientas más importantes a la hora de arreglar bicicletas. Otro problema muy común que me sucedía era estar un poco desinformado a la hora del mantenimiento ¿qué me refiero con esto? Como ya les he mostrado de pronto en otros videos de trucos de frenos o cosas así era que al final yo pensaba que era cambiar un cable apretar y listo pero cuando nos damos cuenta que un freno se mueve y el otro no y pues la rueda pasa normal puede que lo dejemos así porque está funcionando y no, lo que queremos es que al final se mueva en el mismo tiempo que sea perfecto que todo esté balanceado y muchas veces he visto mecánicos que por salir del caso ¿sabes qué? no lo hago lo dejo así igual rueda igual no le da dañar nada y al final lo que estamos haciendo es un mal servicio siento yo que el entrenamiento siempre estar enfocado en lo que estamos haciendo siempre estar pendiente de lo que estamos haciendo va a ser una gran diferencia ya que si estamos arreglando una bicicleta nos vamos a hacer algo y volvemos vamos a perder la línea de tiempo se nos va a olvidar que teníamos que ajustar esa zapata el cliente se la va a llevar así y como puede que nunca se queje al final le estamos haciendo un daño a ese freno y estamos malgastando más un lado que el otro el cual puede llegar a causar un accidente a futuro otro muy común es no probar las bicicletas y es que por lo menos para mí es regla de que cada vez que arreglo una bicicleta tengo que seguir a probarla ya que me refiero con esto el problema más común cambiamos una cadena cada cadena tiene un tiempo de vida diferente todo depende del ciclista del tipo de cadena pueden ser 1200 kilómetros pueden ser 1500 pueden ser 2000 en sí la herramienta es la que nos va a indicar muy bien qué tanto se ha alargado o qué tanto uso tiene nuestra cadena pero básicamente muchas veces desconocemos de que tenemos que cambiar la cadena de nuestras bicicletas y terminamos llegándola al mecánico el mecánico cambia la cadena te entrega la bicicleta y apenas sales a rodar piensas que antes más allá de hacerle un arreglo te hizo un error gigante en la bicicleta porque ahora esquipea ahora tú vas andando y salta y ese es el error si no probamos la bicicleta ¿cómo vamos a saber que el ajuste que hicimos es el correcto? esto es un simple error con cadena pero también puede pasar con los frenos con un ruido con los rodamientos con el pedalier al seguir a probar la bicicleta estamos escuchando todo el sistema tenemos que hacer todos los cambios de arriba para abajo y ahí estando afuera es donde nos vamos a dar cuenta realmente de si el trabajo que estamos haciendo fue el correcto por ejemplo volvemos a la cadena si le colocamos mucha presión en los pedales puede que esquipee ya que pues el cassette también agrandó igual que la cadena y va a necesitar de un nuevo cassette también y si no nos hubiéramos dado cuenta de esto créeme que sería un dolor de cabeza para el cliente y terminar yendo a otra tienda de bicicletas porque lastimosamente tú no sabes hacer un buen servicio otro error muy grande que también tuve fue no saber el uso de las grasas primero no saber dónde colocarlas y segundo no saber qué tipo existen muchos tipos de grasas unos de ensamblaje otros de rodamientos otros de carbono y es que muchas veces si no las colocamos va a ser un dolor de cabeza a futuro muchas veces necesitamos una grasa que sea a prueba de agua muchas veces necesitamos una grasa que se ajuste para que no se mueva por ejemplo el sillín con el carbono muchas veces necesitamos una grasa para rodamientos para que funcionen bien y es muy importante analizar qué tipo de grasa estamos utilizando y colocarla en el lugar correcto también si no llegamos a engrasar puede que al final el agua entre haya corrosión y sea un dolor de cabeza a futuro muy grande también muchas veces yo recomiendo digamos en bicicletas de carbono limpiar la grasa anterior colocar nueva nunca está de mal porque al final esa grasa vieja se está combinando muchas veces con mugre y termina más con un pegante haciendo que sea imposible digamos acá el asiento siempre me gusta limpiar colocar algo nuevo verificar primero que también estoy colocando lo correcto y hacer una diferencia gigante a la hora de tu servicio otro error también muy común es nunca verificar que los tornillos están bien puestos ¿a qué me refiero con esto? es que digamos lo coloco en términos del desviador el desviador está funcionando perfecto no veo ningún problema así que lo dejo así salgo a probarlo tranquilo mi cliente se fue con su bicicleta salió a montar por una semana y estando a 100 kilómetros de la casa se le salió el descarrilador y se le rompió todo que si fue mi error o no difícil de saber pero básicamente muchas veces es importante verificar que inclusive el tornillo del descarrilador del desviador es totalmente adentro muchas veces desconocemos pero se pueden salir y muchas veces si solamente están adentro medio tornillo obviamente eso se va a terminar saliendo verificar que todos los tornillos estén bien puestos que los del crank que los pedales que los del desviador va a ser una gran diferencia ya que tú mismo estás asegurando que todo está bien puesto en su lugar otro también que también me parece loco pero ya se los mostré en otro video pero que la llanta no esté totalmente recta porque el quick release quedó de un lado puede ser un dolor de cabeza porque el día que el cliente vaya a sacar la llanta y la vez va a colocar los frenos quedaron descuadrados y es que si nosotros aseguramos que todo está totalmente recto va a ser un servicio bueno porque si llega a estar en una mala posición y ajustamos los frenos a esa mala posición va a ser un dolor de cabeza al final ajustar cables también puede llegar a ser un dolor de cabeza y es que no nos damos cuenta ya que pues hay un housing hay una manguera en donde el cable va por dentro y desconocemos cómo se ve por dentro y lo que hacemos es cambiar el cable listo colocamos un nuevo cable y salió pero lo que no sabemos es que si el cable salió totalmente oxidado puede que la parte interna de ese housing también salió oxidado entonces me dirás no pero es que yo le he hecho aceite para mí en la mayoría de situaciones mi regla es si se le cambia el cable se le cambia el housing en la mayoría de situaciones obviamente hay situaciones en que no toca hacerlo pero en el 90 80% de las situaciones si yo le cambio el cable le cambio el housing ¿por qué? por lo menos sé que estoy yendo con una línea totalmente lubricada con una línea totalmente nueva y me va a evadir o va a hacer que hayan menos problemas ya que muchas veces cuando tenemos un problema del desviador no yendo haciendo todos los cambios cosas tan simples como el housing puede que nos cause todo este problema y es mejor borrarse ese dolor de cabeza y colocar toda una línea totalmente nueva al igual como lo digo siempre estar aprendiendo cosas nuevas de la bicicleta es muy importante no asumir que sabemos todo de la bicicleta siempre van a saber nuevas tecnologías la bicicleta o el ciclismo sigue evolucionando también es muy importante aprender las buenas técnicas aprender que digamos no sé si le voy a hacer un blit un sangrado a mi freno tenemos que limpiar todo el área después de hacerlo si voy a engrasar mi bicicleta si le voy a echar aceite a la bicicleta tenemos que utilizar un desengrasante limpiar todo asegurarnos que todo está bien limpio a la hora de limpiar bicicletas intentar que ningún aceite que ningún desengrasante de pronto le llegue a los rotores siempre tenemos que tener unas muy buenas técnicas a la hora de arreglar bicicletas y creo yo que por lo menos a mí nunca me gusta quedarme con solo una palabra si una persona me explicó la técnica yo investigo en el internet hay muchas instituciones online donde enseñan sobre bicicletas que son muy buenas y nunca quedarte con una sola palabra encontrar nuevos métodos digamos para el sangrado está el de gravedad el gravity está el de el funnel está el de las jeringas hay diferentes estilos que al final en muchas ocasiones tendrían el mismo resultado pero encontrar diferentes técnicas a la hora de una misma reparación puede hacer la diferencia un problema que también me sucedió cuando estaba comenzando a arreglar bicicletas era no saber que de pronto la longitud de la cadena era diferente para cada bicicleta y terminaba colocando la cadena totalmente conectada pensando que así era y es que cada bicicleta va a tener una longitud de links totalmente diferente hay muchas cadenas cuando tú las compras vienen con 112 116 hasta 125 links y en sí muchas veces solo necesitas 80 90 100 dependiendo del tipo de bicicleta y es muy importante medir la cadena anterior con la tuya primero para edificar que ok si creció bastante se alargó esto y segundo instalarla antes de cortarla en la bicicleta para saber que está a la medida correcta y ahí sí cortar ya que una cadena muy larga puede afectar nuestro sistema de cambios y hacer un daño muy grande pero una cadena muy corta puede hacerlo hasta peor puede que dañemos el desviador puede ser un dolor de cabeza y si tú estás aprendiendo a arreglar bicicletas saber la talla correcta de cadena que necesitas es esencial y si me preguntan tengo demasiadas historias demasiados errores que si les interesa que hable de algo de esto déjenme en los comentarios y lo hablaré en otro video pero me ha pasado cosas con bicicletas de carbono me han pasado cosas con tules me han pasado cosas con bicicletas de gama baja me ha pasado de todo en esta vida y al igual he llegado a ver bicicletas que digo ¿cómo carajos pudieron hacer esta reparación de este estilo? y es que al final necesitamos siempre por lo menos yo soy un mecánico o me considero un mecánico siempre quiero mejorar siempre quiero estar escuchando allá afuera y que no seamos como esos mecánicos que aunque hay unos muy buenos allá afuera pero nunca escuchan nunca quieren mejorar o creen que ya se las saben todas y lastimosamente creo yo que este mundo es siempre para seguir aprendiendo y eso es lo que también espero hacer con ustedes déjenme en los comentarios si han tenido algún problema o cuál ha sido su mayor problema a la hora de arreglar bicicletas para que lo podamos estar discutiendo en otro video si les gustó el video no olviden dar el like y nos vemos en un próximo bye